¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Pau Hat Nero, ahora está en el tránsito de la guerra. Un informe del Pentágono, en manos de Amnistía Internacional, evidencia la desaparición de armas, municiones y equipo militar de Estados Unidos, que tendría que haber sido entregado al ejército y las milicias iraquíes en lucha contra Estado Islámico. Una auditoría desclasificada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra que las autoridades estadounidenses desconocen el paradero de armas, municiones y equipo militar, por valor de mil millones de dólares, suministrados al ejército de Irak. El problema se atribuye a la negligencia de los militares. Los cálculos fueron realizados en septiembre de 2016, y se han hecho públicos de conformidad con la Ley Estadounidense de Libertad de Información, por solicitud de la ONG, Amnistía Internacional. Los fondos desaparecidos, habían sido gastados legalmente a través del Fondo de Entrenamiento y Equipamiento de Irak. La intención fue asistir al gobierno iraquí a combatir el Estado Islámico, pero se produjo algún desvío, y los activos desaparecieron, ya en forma de armamento y maquinaria, antes de su entrega al destinatario. Amnistía Internacional califica la situación de preocupante, teniendo en cuenta lo que califica como un largo historial de fugas de armas estadounidenses, que acaban en manos de múltiples grupos armados, que cometen atrocidades en Irak. No se descarta que el material desaparecido cayera en manos del Estado Islámico, alimentando así las sospechas de connivencia del Pentágono con el grupo terrorista. Entre las transferencias, había decenas de miles de fusiles de asalto valorados en 28 millones de dólares, cientos de proyectiles de mortero, y cientos de vehículos blindados Jambi para el ejército iraquí, las milicias progubernamentales, y las milicias kurdas, Peshmerga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!